Cuando critican a tu mamá, ¿tú te enojas? Pues... ¿O me regañas de más? Siempre primero le pregunto, a ver, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Ya dependiendo de lo que me diga, pues ya veo, a ver si soy abogado del diablo o no, a ver qué... Es que sí, mamá, ¿pa' qué dices eso? ¿Qué pasa cuando critiquen a Alex, Marta? ¿Qué tal? ¿Qué? A ver, ¿qué va a pasar? Hay gente que, ¡ay, mira, me pusieron que qué guapo, que qué lindo, que qué precioso, que lindo, si no están felices! Si les ponen una fea y se quieren morir, sí, sí, sí. Yo siempre le digo, no te creas, ni lo bueno, ni lo malo. Oye, Alex, murió tu papá, el buen Carlos. Sí, hace... sí, como seis meses y que lo extraño mucho ha sido muy difícil. Yo necesitaba hacer, era ir a estar con mi papá. Ay, ya pasó la emergencia, ya me quiero. Están un poco calientes todavía, pero son buenos. ¿No te quemaste? No, no, no para nada. Alex. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón, Sin Filtros. Y este programa definitivamente va a ser Sin Filtros, porque esta mujer que conozco hace mil años, pues no puede tener filtros conmigo. Nos conocemos desde hace muchos años, fuimos juntas a la escuela. No puedo decir que ella me copiaba, porque que ibas dos años o tres abajo de mí. Como dos. Como dos años, ¿verdad? Sí, sí, como dos. Pero en los descansos, pues sí nos veíamos, ¿verdad, Marta? Sí. Y es mi amiga, la querida Marta Figueroa. ¿Cómo están? Oye, qué bien lo dijiste, pero además estamos muy bien las dos, considero. Sí, ¿verdad? Salvo lo que quieran opinar, que no me importa, pero considero que nos dos muy bien. Y sí, son mil años, o sea, la escuela. La, la, la... ¿Hace 100 años o qué te pasa? ¿En qué año sería, Marta? Bueno, yo soy de la generación del temblor. Así se dicen mis compañeros. Soy de la generación del 85. Entonces yo soy... No, yo soy 84. Ah, pero entonces nomás un año me llevabas. Tú ibas con Claudia Forastieri. Sí, claro. Con T.T. Sí, sí. Mira nada más. Un año. Un año. El 85, 84. O sea, 100 años ya, Marti. Y aquí seguimos. Y yo me acuerdo que tú a veces faltabas porque ya escribías de toros. Sí. O sea, ya en la escuela empezaste como a destacar y a escribir. Empecé a escribir por loca y empecé a... O sea, era lo único que yo sentía que sabía hacer, ¿no? Entonces me empecé por ahí y que en realidad no lo sabía hacer. Porque una cosa es que me gustara ser espectadora y ver toros y otra es que supiera cómo escribir. Que tiene su ciencia, como toda la redacción de cuestiones, sobre todo deportivas, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues tiene su ciencia. Y yo como loca, sí, sí sé. Y pues ahí quién sé cómo aprendí y lo pude hacer. Pero sí, faltaba a veces y luego faltaba porque no tenía dinero y luego tembló y luego no sé qué. Y luego, o sea, nos pasaron... ¿Eras burro en la escuela? Eso sí, no me acuerdo qué decían de Marta Figueroa. Pues siento que... Siento que no era de las favoritas. O sea, siento que no. Y fue padrísimo porque la verdad es que nunca terminé entre una cosa y otra. Sí. O sea, como que me gustaba lo de ortografía, lo de letras no sé qué, lo de leer. Eso me gustaba mucho. Pero todo lo demás, ¿quién sabe qué? No sabía. Entonces luego, pues me salí entre una cosa y otra porque luego ya tuve cham y dije, no, pues me salgo. ¿Para qué sigo en la escuela si voy sobre la marcha a aprender? Y entonces me salí todo padrísimo. Terminé puntúo el tercer semestre. No sé cuándo me salí. Creo que el tercer semestre me salí. Ajá. Y luego pasaron los años. Hago ventaneando, hago no sé qué. Y un día me llaman de la Carlos de Tien. Ajá. Que por favor sí podía ir no sé qué un día a una ceremonia. A pagar la colegiatura que debía. Yo te juro que ni quería entrar. Dije, me va a cobrar hasta la de la cafetería los sándwiches de Milanesa. Ah, no. Me dieron un reconocimiento. No, Marta Figueroa. ¿Y por qué el reconocimiento? ¿Tú crees? Me dio un reconocimiento de alumna destacada. De alumna destacada, de exalumna o no sé qué. Y tengo mi diploma en la Carlos de Tien. Mira, me ahorré varios semestres. ¿Eh? Me ahorré varios semestres. Qué barcos son, oye. ¿Qué te parece? Híjole. El profesor Miranda me dieron mi reconocimiento. Ah, Manuel Pérez Miranda. Y te apoya el profesor Páramo. Claro. Me encantaba. Era mi clase favorita, era el profesor Páramo. Pero fíjate, me dieron ya mi reconocimiento. Y pues hasta tercero llegué. Hasta tercero llegué. Y después pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y nos hacemos mamás. Mamás y casi abuelas ya, ¿no? Cállate. Niños. Cállate. ¿Te ves pronto de abuela? No quiero ser abuela. Me muero por ser abuela. ¿De verdad, Marta? ¿Y cómo quieres que te digan? ¿Abuelita o...? Si no crees que voy a ser chanica. Si le diganme chan porque estoy joven, no. Sí, sí, claro. Abuelita, abuetata, lo que me quieran decir. ¿Sí quieres que te digan abuelita, Marta? ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo se les dice ahora a los abuelitos? No, no. Más son las mamás, ¿no? Sí, no sé. La nina, la tata, la abuelita, la cabecita blanca. Que me digan lo que quieran porque en realidad va a ser su abuelita. Alex, ¿cómo la dice a tu mamá? Lita. Lita. No, no quieres... De abuelita. Lita 2, ¿no? Que me digas lo que sea, pero que me haga abuela. Ay, yo no te veo cargando un chamaco cambiando de los pañuelos. Me muero, me muero. Ya es lo que me voy a hacer de hoy en adelante. Bueno, no de hoy, pues cuando lo tenga. Pero sí quiero... De veras, déjenme al niño, vais, tranquilos. Yo cuido al chamaquito. Ahorita vamos a traer a tu hijo y le vamos a decir. Yo cuido al chamaco. Para que aquí quede testimonio de que tú vas a cuidar al chamaco. Fíjate, ya soy un terror y todavía no he nacido. Oye, y hablando de terror y hablando de chamacos, se dice, se comenta que andas con un chamaco. Ojalá. Que traes novio y que está muy chavo. No, ni novio, ni chavo, ni nada. Ay, ya, Marta. Te juro que no. Ajá. Te juro que no. Y todos los amigos que tengo así, padres con los que me veo y demás, son de aquí para arriba. O sea, ya no tengo chamaquitos amigos. Porque, pues no, no, como que no concuerdo. Ajá. El último que tuve amigo joven fue Ricardo y no salió nada bueno de ahí. ¿Cómo se apellida Ricardo? Ricardo, ¿cómo se apellida Ricardo? Muy guapetón, ¿no? Hernández. Ah. Que hace 10 años que ni se... Se decía que andaba, ¿no? Se decía que andábamos. No. Y a mí me encantaba y nunca me peló. Este, y la verdad es que hace años que no lo veo y fue el último de esa rodada. Ya todos los demás cuates, amigos, no cuates y demás, son de mi rodada o para arriba. Porque, ¿no? No, no me hallo. Y con la gente joven ahora que está tan rara, están tan raros con la gente joven que... Bueno, te van a enseñar a hablar sus cosas que ahora se dicen. Que a mis hijos, mamá, así no digas. Mamá, ¿cómo dijiste? Mamá, te vas a quemar. Ahora todo es con él. Ajá. Ahora todo es con él. ¿A ti qué vamos a hacer? Sí, qué cosa, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de nosotros? No, yo... ¿Qué va a hacer de nosotros? Yo a veces les digo, a ver, Paco, o a Diego, a ver, voy a decir esto. ¿Está bien? Pero a ver, ¿qué quieres decir, no? Pues, ¿está bien dicho? Bueno, mamá, mejor cámbialo, no te quieres hacerla joven. Yo, ah, bueno, está bien. Entonces, ya mejor, ya mejor no pregunto, oye. No te quiero hacerla joven, o sea, nunca queda bien uno. No. Ni porque díselo de antes, ni porque quieres decirlo de ahora. Oye, Marta, ¿y te acuerdas cuando disfrazábamos a los hijos y hacíamos nuestras minifiestas? Ay, sí. Te digo que fuimos muy buenas mamás. Imagínate de abuelas. O sea, si eso hacíamos con los chamacos, que además eran nuestra responsabilidad. Ajá. Los nietos que no son, porque nada más están título y ya te lo llevan los papás. Claro. Imagínate que hagamos fiestas de nietos. Porque tú hacías fiesta de cumpleaños para Alex, pero también hacías el Halloween para Alex. Hacías el Halloween, hacía, no, cumpleaños, hacía piñatas porque le gustaban mucho las piñatas. Entonces, cualquier día del año compraba piñata, pasaba al mercado, le compraba piñata y él solito la rompía porque le encantaban las piñatas. O invitaba a dos niñitos de ahí, de sus vecinos. Vecinos. Y rompían piñatas, o sea, todo el día le gustaban las fiestas. Vivías por, por, para Xochimilco rumbo, para allá sobre Peripérico. Cerca de Azteca, delante de Azteca. Ahí te veía. Que ahí me compré ese depa para poder estar cerca y poder, cualquier momentito que tenía libre en Azteca, pues corría a la casa, estar cerca del chamaco y así. Y, ¿de veras todo el santo día era fiestas? Ajá. Y en Halloween hacía unas cosas, ¿te acuerdas que hacía unas tumbitas? Creativa. Cositas, Marta, cositas, o sea. Hacía unos ojos sangrientos, hacía. Y los niños felices. Y eran bien padres. Y nosotras más, ¿verdad? Y tú también hacías fiestas bien padres. Ah, sí. Oye, Marta. Que el otro día, oye, me acuerdo mucho de una vista que hiciste para tus gemelos, de Ari Sandy. Bueno, que vino Ari Sandy, ¿te acuerdas? Y entonces pasó a mi chamaco y hicieron cosas, y con el mago, y fotos y todo. Y entonces otra vez llega a hoy Ari Sandy y me dice, ¿cómo está tu niña? Me acuerdo tanto de ella. Y yo, ¡ay, muy bien! Y dije, no lo voy a romper, la ilusión de no es niño, ya que no. Yo, ¡ay, muy bien! Súper bien, muchas gracias. Pero sí, me acuerdo tanto de tu niña. Y aparte, Alex tiene la fotito puesta ahí, porque está bien padre, de la fiesta de tus hijos. Entonces, bueno, ya no le quise romper. Oye, y Ari Sandy como muy conocedor, le conozco a Marta, y para que vea que hay cercanía, ¿no? Qué hermosa, ¿cómo está tu niña? Me acuerdo perfecto y yo, súper bien, Ari, mil gracias. Oye, ¿no te quedaste con ganas de otro chamaco, de una niña, Marta? Sí me quedé con ganas de otro chamaco, pero no creo que niña. O sea, yo creo que después de tener a Alex, sí me gustaban más los niños y sí me parecía más padre. Y según yo, según yo, porque ya vemos que no, pero me parecía que era más complicado y más difícil criar a una niña, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no tuviste más? Ahora no, ahora ya está dificilísimo las dos cosas. ¿Por qué no tuviste más hijos, Marta? Pues porque me divorcié y entonces, pues no. Y luego regresé un poquito con mi marido y dije, después de la separación regresamos un poco, y dije, bueno, pues sería bueno tener otro niño. ¿Y qué pasó? Y luego dije, ay, no, ay, no, mejor no, mejor no, mejor no. Empezamos a ver que de veras ya no nos llevábamos tan bien. Y dijimos, no, pues no, ¿pa' qué? Y entonces ya no tuvimos otro chamaquito, pero, pues bueno, pues Alex ya se quedó como hijo único y ya tendrá sus hermanos elegidos ahí de la vida o a ver qué, o cuates, o a ver qué va a tener. O sea, ya no tuve. Oye, a ver, dime si es mi percepción, que te conozco muy bien, y si no estoy equivocada. ¿Le has bajado demasiado el tono para dar notas fuertes? Ay, desde luego. Es más directa, este, digo, te lo estoy diciendo yo. Sí, 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 sí. O sea, más directa, más cabroncita. Sí. Podría ser. Muy. ¿Sabes qué pasó? Hace, o sea, estamos hablando de hace 28 años, 25, no sé, 25. Pues ¿cuántos cumplió ventaneando, 25? No sé, pero. O 20 y así. Ajá. Sí, éramos, hay varias cosas, al parecer éramos terribles, ¿no? Y decíamos, en realidad decíamos cosas que nadie antes había dicho. O que las decía, decían que no, que Maxine las dijo primero en radio, pero hay, perdón, Maxine, pero el radio y la tele. Claro. Entonces, claro, la dimensión era mucho más grande. Y entonces empezamos a decir cosas y me volví la terrible, la mala, la perra, la salvaje, la loca, la... La que decía todo. Y ahí voy yo, ahí feliz, porque yo era una loca. Yo decía, y claro que sí, yo me aventaba como un kamikaze. Y entonces decía todo. Y luego ya, pues, tuve mi parte buena de eso, fama, la... Y luego de repente tuve mi parte de desgracia, porque de repente se acaba el programa. Bueno, me botan del programa, se me acaba esa parte, y estaba vetada acá, pero vetada ya, pero ya no me querían, pero ahí viene la mala, pero Dios santo, pero quién sé qué, entonces era un problema. Y luego ya me contrataban para puras cosas idénticas. A ver, vete a Miami a hacer el mismo, ¿cómo se llama? Cotorreando. Otro igual, pues ni modo, pues ahí vamos, porque no hay otra cosa. Entonces, ahí vamos a este, y ahora otra, otra, otros enemigos, échale a la bolsa. Sí, sí. Y luego ahora regresando, sí, pero que hagas esto, llámela a Marta, pero que ella sea la que diga... La mala, ¿verdad? Sí. Entonces dije, no, ya qué flojera. Y luego, ¿sabes qué pasó? La verdad es que, no te voy a decir que no me gustara hacerlo, y más que maldad, me gustaba reírme y divertirme con las notas. Pero sabía lo que estabas diciendo. Sí, y era burlona. Más que todo, era burlona. Sí, sí, sí. No era mala persona, era burlona, y que sigo siendo, y que he sido desde que nací. Entonces, este, me hice una imagen horrible. Y luego ya cuando todo el mundo empezó a ser idéntico, lo mismo, dije, ya todos somos idénticos, ya qué flojera. Entonces yo también me di la vuelta y me cambié yo para otro lado. Pero no es que te haya pasado algo, que te hayan amenazado, que te hayan... Ah, no, no me pasó lo que nos pasó a todos. Que te cachetean, que te gritan, que te dicen que te van a demandar que esto, que el otro, que entras y te hacen jeta. Ay, pues ni modo. Nada grave que... En realidad me hizo cambiar que todo mundo ya estaba haciendo exactamente lo mismo y que todos los espacios en los noticieros y en los programas y en todos lados eran exactamente lo mismo. Entonces yo dije, ay, ya qué flojera. Este, empezaron a salir todos estos reporteros enloquecidos queriendo ser famosos por... Sí, sí. Más famosos que el famoso. Este, y dije, ay, no, ya qué flojera. Y luego ya empecé a hacer otras cosas. O sea, empecé a hacer las netas. Que la edad también te empieza como a sensibilizar. Ah, no, ahorita ya. Ajá. Ahorita ya no quiero ni matar a un pájaro. O sea, ahorita ya quiero ser muy buena. Pero no antes, por ejemplo, cuando hice netas todavía era, pues, bastante joven. Hace, no sé, a lo mejor 15 años o 20. ¿Tanto ya de netas divinas? Pues 15 al menos. Marta. Yo por unos 15 años. Y empecé a hacer otro tipo de cosas. Luego me llamaron a Cadena 3 y empecé a hacer otro tipo de cosas. O sea, hacía el programa de la tarde con Héctor Suárez, ¿no? Con Gomis. Y era un programa de revista, hablando de otros temas. Hacía también un matutino. No, entonces ya cambias el tono porque es una revista matutina. Ya no hay programa de chismes. En fin, empecé a hacer otras cosas. Y empecé a alegrarme de que dije, ay, mira, sabía hacer otras cosas. Y no nomás es la de los chismes. Es estudiada. Tiene un diploma de la septiembre. Tiene un reconocimiento. Sí estudió. Me hicieron homenaje que en la Escuela de Periodismo. Sí estudió. Sí. Y entonces luego ya, cuando empecé a escribir, empecé a escribir ya más las cosas que me gustaban y en el tono que me gustaban, que era burlarme y la risa. Y yo, y qué sé qué. Estuviste en el Reforma un buen rato, ¿no? Como 12 años columnista Reforma. Yo me acuerdo que te invité a TV Notas y es que estoy en el Reforma. Y no me dejaban ni voltear para otro lado. Y no puedo. Pero era muy buena tu columna. Hasta que un día me aventaron para afuera. ¿Cómo se llamaba la columna? Se llamaba De Vuelta al Ruedo. Muy buena. Y entonces contaba un montón de cosas y así. Y luego ya, este, tío, y se fue suavizando el tono y en los últimos años, y es un tono que ya estoy, que yo te dije, va, papi, yo que somos payasos o qué, o sea, porque nomás no pasamos riéndonos y aligerando la carga, porque además somos un programa que íbamos los viernes, al final de la semana, ya todo el mundo contó la nota, ya le dieron 20 pasadas. Muy bueno, con permiso, ¿eh? Sí, oye, pero ya que todo el mundo le dio 20 pasadas a la nota, ¿ya qué dices el viernes? Ajá. Pues entonces ya, pues vamos a darla con otro tono y a divertirnos y que la gente se divierta. Claro. Y eso gustó, y entonces eso es lo que he estado haciendo últimamente, que todavía cuando quieren que una nota terrible me dicen, y tú dile ahí, entonces no sé qué, ya ni me sale. Hay notas que dices, no la voy a decir. Sí, muchísimas. ¿Sí? Muchísimas, y siempre les digo, oigan, de verdad no me hagan muecas, no me torzan la boca, porque si yo contara todo lo que sé. Claro. Si de verdad me, tendrían razón por odiarme. Sí, claro. Tú sabes, no contamos ni la octava parte de lo que sabemos, generalmente, ¿no? Sí, verdad. Entonces es como, ay, de verdad estás a enojar porque dije que qué horror la obra. Pues no. ¿Y te has arrepentido por lo que has dicho? Sí, muchas veces. Híjole, ¿para qué lo dije? Muchas veces, porque además eran otros tiempos, era otra manera de hacer las cosas, y ahorita también, por lo que también ya le he bajado el tono, es porque estamos en la época de, no se puede decir nada, estamos en la época más aburrida de la historia, yo siento que estos años de las demandas, como los más aburridos del mundo, porque estamos en las demandas, porque estamos en ser políticamente correcto, y si hay alguien en el mundo que no es políticamente correcto en el universo, soy yo. Oye, Marta, ¿ahora qué hago? Si te dijeran que regresaras aventaneando. No, jamás. ¿No? Para nada. No, porque no son gente que me trató bonito después de que saliera, y los dos años que estuvimos bien, no son suficientes para los muchos años que me trataron mal después. ¿Quién te trató mal, Marta? Ay, todos, Pati, mis excompañeros, y hasta los de producción, que era una cosa que decía, ¿qué les pagan porque me hagan muecas o qué les pasa? Este, entonces, no. Y bueno, fui de los creadores de Ventanilla en su momento, fui en el boom. Ahorita ya que regreso ahí a las pedazos, pues no, aunque sea un buen programa, no es lo que fue, para nada, este, no hay para qué volver. TV Azteca tampoco fue amable conmigo después, entonces no, es un lugar en el que tampoco me gustaría estar. No. Es difícil que alguien... Y en este momento menos, que está ventañando. Es difícil que alguien públicamente lo diga, y meterse con Pati Chapoy son palabras mayores, y tú siempre de frente y directo me trataste mal. Pues sí, y cuando nos quisimos, nos quisimos, y cuando no, no nos quisimos. O sea, yo creo que no hay nada de malo en decirlo, ni hay nada de malo en decir, era una grandísima amiga y era una gran jefa hasta que dejó de serlo, este, ella te dirá que cometí errores, pues seguramente sí, este, pues como las parejas. Sí, los matrimonios. Te quieres, y es de dos, y luego te peleas, y luego ya no, ah, bueno, pues así, y de pasar a estar en su casa el sábado en la tarde, que nos hiciera quesadillas, este, la señora que cuidaba su casa, y estar viendo la tele con él, su marido, y Pepillo, jajá, pasamos a te odio, te odio, muérete, muérete tú, o sea, ¿no? Pues así fue, y así es, y el año pasado, no me acuerdo cuándo, cuando Daniel no cumplió 25 años, tuvimos medio un reencuentro porque me invitaron a estar en un programa en el que se supone que iban a estar todos, y que no sé qué, y yo dije, me parece buen momento para que se acabe también ya el chiste, ¿no? Es que tú y Pati, y iba por la calle, la gente me gritaba, ahí viene Pati, o sea, que ya me daba risa, ¿me entiendes? Y lo peor, es que sí me daba risa, así como ahí viene el cocó para los niños, ahí viene Pati, me daba en la calle, y yo, jajá, bueno, pues, dije, se va a acabar el chiste, ya también es de, pues de veras ya pasaron mil años, ya no pasa nada, y me enlazé, le dije, no, no puedo porque yo estoy en Miami haciendo un trámite ahí, en plena pandemia con mi hijo, y me enlazaron, y un poco a lo tonto, porque me tenían ahí en un cuadrito, y hablaban todos del foro, que eran el gordo este, el otro, el no sé qué, bueno, total que medio ya nos amigamos, y bueno, adiós, adiós, y ahí muere, ¿no? Y hasta ahí, y no se han vuelto a ver. No, nada. Ajá, nada. Mira, yo siempre he dicho que para aplaudirse necesitan dos manos, o sea, hay de un lado y hay del otro, ¿no? Cien por ciento, o sea, cien por ciento, este, claro, yo creo que las tonterías que yo haya hecho a nivel empleada, ¿no? Llegar tarde, un día pedir permiso, ah, que ya te dé el buen programa, yo qué sé, cosas, eran distintas a, soy la jefa y, mmm, voy a estar ahí fastidiando, pues. Pero con Pepillo sí hay una buena relación. Con Pepillo sí, este, siempre nos llevamos muy bien, muchos años desde entonces, y la verdad es que sí somos amigos de salir a cenar, tenemos muchos amigos en común. Y eso es, pero básico, ¿no? Para la relación que lleva en el programa. Y entonces, claro, nos vemos fuera del programa y, pues, tenemos ya de veras una conexión padrísima. Y yo, la verdad, soy buena compañera, él ha sido conmigo bueno también, compañero. Entonces, pues, trato de ayudarlo cuando veo que se atora, tratamos de, él a mí, deberás de ser compañeros, no robarnos el micro y no aventarnos y a ver que se luce más. No, 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 se ve. De verdad somos una mancuerna buena y que ser buena mancuerna es ayudarte y es, te atoraste, te completo la palabra, no te acuerdas, te recuerdo, se te fue el rollo, te retomo. Sí, sí, sí. Esas cosas. Se ve. O sabes cómo aventarle un balón para que el otro cabecee y la gente se carcajee y le digan qué chistoso, qué guapo, qué lindo, qué padre. Este, pues, así es, ¿no? Claro. Este, y eso es lo que hemos hecho y es lo que a la gente le gustó últimamente, con permiso. Y creo que está más padre que estarte metiendo el pie y, a ver, compañeras, ¿entonces qué? Pero yo di la nota. No, claro. Ay, qué hueva. Bueno, esto es en el plano profesional, pero la vida familiar, la vida personal, pues, es muy diferente y, bueno, al menos yo no la cambio por nada, ni por nadie. Y, bueno, te conozco hace muchos años y sé que, pues, más o menos pensamos lo mismo. Sí. Y fuiste mamá y te hablé por teléfono y te pedí una entrevista, porque yo he seguido los pasos tuyos y conozco a Alex desde tu panza textual, así. Sí. Y entonces sé que está haciendo cosas maravillosas, deliciosas en la cocina, que se está preparando para ser un gran chef. Lo he visto en Compermiso, que a veces lleva platillos y digo, ay, chamaco, y lo siento como mío, porque qué tiene tu hijo, 27, 28. 28. A mis hijos también. Entonces, como que hemos ido muy a la panza. Nacieron con tres semanas de diferencia. Nacieron los tuyos, que yo te fui a ver con una panza así al hospital cuando nacieron tus niños, que decían, ya me van a internar, o sea, me van a agarrar aquí y me van a meter ya a internarme. Y yo como las tres semanas en el mismo hospital y todo. Todo, ¿verdad? Sí. Los míos nacieron el 17 de agosto y Alex. Alex nació el 12 de septiembre. Ve, nada más. O sea, estábamos panzonas igual y entonces. Yo llegué a verte así. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces hemos como que coincidido en las cosas de los hijos y pues nos encanta y te pedí que si podíamos traer a Alex porque quiero probar su cocina, quiero saber quién es Alex, quiero saber qué trae en la cabeza. Y bueno, aparte de que. Que va a caer bien este chamaco. Me dijiste que sí podemos, que dijo Alex que sí podemos cocinar. Lo quiero traer para que platiquemos tantito con él. Sí, qué maravilla. Y de veras te agradezco mucho porque ha sido una amistad a través de los años pues que ha perdurado y aunque no nos veamos tan seguido, siempre nos vemos como si no hubiera pasado el tiempo y eso es padrísimo y no con todo mundo se puede tener en este medio porque no, o sea, la envidia la cosa de yo soy más, yo soy más y yo tú, pero no. Y me acuerdo, ¿te acuerdas tu oficina donde estábamos y que comíamos encima de una copiadora que pedíamos unas flautas buenísimas? Ahí en la copiadora comiéndonos de esas flautas. En Eres. En Eres. Claro. Que fue un exitazo esa revista y ahí estábamos, Mati y yo. Y en un montón de cosas, pero mira, aquí seguimos. Aquí seguimos. Y hemos sido parte de esta historia de los espectáculos y aquí estamos. Hicimos cosas bonitas, feas, medianas, buenísimas. Sí. Me encanta, me encanta estar aquí contigo y te agradezco mucho que ahora le des la oportunidad a Alex. Y bueno, si podemos traer, si puedes invitar a tu hijo para que entre con nosotros, Marta. ¡Alex! ¡Vente, Alex! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí la casi tía Matilde. ¿De verdad que soy tu tía? Sí, claro que sí. Oye, qué bonito presentas a tu hijo, Alex. ¡Ah! ¿No? Ya está la comida, se va a enfriar. Alex, ya está el domingo. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, Torales! ¡Bravo, Silvio! Alex, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú? Bien. Oye, ¿ya trabajando? Pues sí, estoy este... Bueno, ahorita estoy preparando una obra de teatro. Entonces, eso es ahorita lo que estoy haciendo. Pero antes de eso estaba en la cocina en Canadá, cocinando. ¿Estabas cocinando en Canadá? Sí, sí. Yo te he visto en Compermiso, ahí es donde más te he disfrutado, los platillos que llevas y lo que haces. Sí, sí, sí. ¿De dónde te viene esa onda de la cocina? Es que antes de irse a Canadá estuviste con el chef Arroyo en el restaurante. Sí, es que antes de estar en Canadá estaba en el restaurante Carajillo. Estuviste con el chef Arroyo, que es lo máximo, Juan. Era su jefe en Carajillo. Ay, besos al chef. Es un gran chef y aparte de gran chef, es una increíble persona. Sí. Es fatiguísimo. Mati quedó en qué, en sexto, ¿no? Ajá, ajá. En MasterChef. En MasterChef. Pues es que Juan, no, pues ya lo conozco, perfecto. Lo amo al chef. Y fueron a grabar un día Carajillo y ahí este... Sí, ahí estuviste poniéndonos... Ahí ponías cosas y explicabas muy bien el platillo y no sé qué. Sí, me enseñó muy bien ahí el chef. ¿Y por qué te viene esto de la cocina? Pues fíjate que yo desde niño era muy inquieto de que me encantaba estar ahí en la cocina viendo a ver qué hacían y estorbándole ahí a quien estuviera cocinando. Y siempre tuve la inquietud, la inquietud, pero como que no me atrevía. Algo nada más para mi novia cocinaba o así. A ver, hoy es un día especial y así algo. Pero después, digo, siempre tuve la idea y cuando estaba en la pandemia vi que era el casting de MasterChef y entonces fue cuando dije, bueno, lo voy a hacer a ver qué sucede. Hice el casting y bueno, ya de ahí tomé impulso para empezar a hacerlo más... para hacerlo profesionalmente. Oye, y si tienes la escuela del chef Juan Arroyo y después te vas a Canadá, ¿cuánto tiempo estuviste en Canadá estudiando? En Canadá estuve más o menos como un año y medio. Un rato. Y estuve cocinando, estuve también de leñador un rato. ¿Cómo? Sí, 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 también. Sí, sí, sí. No sabes toda su vida de Toronto. Y estuve en tiendas de cannabis también trabajando y también estuve de Uber Eats. O sea, hice... Pero de leñador. Bienvenido a la vida, niño. Sí, ya sé, tuve que hacer de todo. ¿Cómo de leñador? Sí, de repente estaba en una tienda de cannabis, se me acabó la chamba y estaba buscando trabajo y no encontraba en cocina, no encontraba. Y de repente encontré esta de... ¿De leñador? Ajá. Y entonces dije, wow, le di una oportunidad. Y sí, pasaban por mí a las ocho de la mañana en una camioneta grande con una caja así enorme para meter ahí los troncos y demás. Y nos íbamos a las ocho a dar vueltas por la ciudad y las afueras. Ajá. A casas, a los lugares que lo necesitaran y sí, era recoger muchos árboles. Es que hubo una tormenta, estuve en buena época porque hubo una tormenta y se cayeron muchos árboles. Entonces le llamaban y le llamaban y le llamaban, oigan, quita este árbol de mi entrada, no sé qué. Entonces ya llegábamos y con la sierra a deshacer el árbol y subirlo a un trailer, llenarlo, llenarlo. ¡Trailer! Y luego íbamos al... ¿Cómo? ¿Cuándo le hacen a servir? Ah, a donde tiran todo. Ah. A como... Sí, es como un basurero, sí, grande, pero lo separan por orgánico, metales y tal. En el mundo. Y íbamos a lo de maderas y ahí a sacar todo, tirarlo y de regreso a la casa, volver a cargar y volver a tirar, volver a cargar. Y un día... Cállate, un día me habla. Mamá, se cortó la pierna mi jefe, se rebanó con la sierra. Y yo, ¿qué? ¡No! Y desde el trono me decían, ¿qué hago? Y yo, pues no sé, ir al hospital. Pero así pasó. Sí, sí, sí pasó. Es que... ¿Y tu hijo? No. Y yo, pues no sé, dile que vayan al hospital. No lo quiere, mamá. Yo, dile que vaya. En el verano, que hace mucho calor, entonces normalmente mi jefe traía siempre shorts y ese día traía pantalón, no sé por qué. Y es que la sierra la tienes que agarrar con las dos manos porque este... Se te va, ¿no? Sí, se mueve mucho. Entonces él como que se desesperó en un punto. Dijo, ay, ya quiero cortar esto e irme. Pone una mano en el tronco y la otra nada más para la sierra y le rebota porque no va a agarrarla bien. Y le pega así en la pierna y me escucho gritar, ¡ah, ven, Alex, corre! Y ya voy y lo levanta y así mucha sangre abierto. Pero afortunadamente ese día no llevaba los shorts y los traía, se da hasta el hueso, yo creo. Y él muy menso lo que hace es este... Yo le digo, vámonos ya al hospital, o sea, emergencia, rápido. No, este, no, 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 hay que terminar el trabajo, tal. Y total, para no serte el cuento largo, no quiso ni ir al doctor ni ir a ningún lado. La vecina, le habló a la vecina para que le pusiera pegamento nada más. Un jurista, ¿a poco pegamento? ¿Sí, verdad? Sí, que un común, pues sí, como un pegamento ahí de quirúrnos. Y lo que pasó es de que se le infectó la pierna y entonces ahora sí tuvo que ir al hospital y ya estuvo como dos meses sin poder trabajar por no querer ir. Mamá, ¿qué hago yo? No sé. Fue una experiencia rara, pero está padre, me gustó estar. Poco común, ¿no? O sea, la profesión, el trabajo. Sí, cuando me dijo lo que estaba haciendo, yo decía, Dios de mi vida. Y luego me hablaban para decirme unas propuestas de trabajo y yo decía, híjole, yo diría que no, ¿eh? Allá tú, pero yo diría que no. Es que que me vaya a Niágara a hacer en un edificio y que me duerme en la noche y yo qué, o sea. Sí, me iba a ir de albañil. Me dijeron, es en una ciudad que está dos horas. Este, venimos por ti, te llevamos, estás cuatro días en la construcción, nada más llévate una cobija y ya es todo. Hazme favor, yo quemándome las pestañas y pagándole la universidad para eso, no, fíjate. Lo haré, no lo haré, pero no, esa ya no me aventé, pero sí estoy un rato ahí. Pero eso habla de que no es un niño consentido por ser hijo único, de que la mamá lo puede consentir y chiquear, que eso se pensaría, ¿no, Marta? La verdad, sí, soy mamá, trato de no ser tan consentidora, pero sí, yo creo que llegó el momento en que tenía que valerse solo. Sí. Y en Canadá le tocó y se fue en plena pandemia, que estaba complicada la cosa y entonces, bueno, creo que fue una gran experiencia para los dos, para mí también. Y ya después, ya cuando me dijo, ay, entonces ahora ya estoy en la cocina, padrísimo, ya me descansó el alma. Claro. Gracias, Diosito. Me encantó. Y entonces regreso y me hacía todo y yo, bueno, yo soy la que le ayuda, pero también la que prueba todo. La pinche. La pinche y la que prueba todo. O sea, soy como esa que tenía los rolles, que probaba primero por si tenía un veneno o algo. Claro, así estaba envenenado. Así soy yo. Oye, es que yo he oído que los que han probado tu cocina es, pero, deliciosa. En serio, muchas gracias. Más adelante vamos a ir a la cocina, ¿no, Alex? Sí, sí, sí. Vamos a cocinar algo, algo que aprendí en Canadá, que va a estar muy bueno. ¿Ves, Marta? Te dije. Te dije. Te dije, pero tú no, ¿verdad? Mira, yo ya lo encarreglé. A mí que me pongan en mi plato las cosas, yo ya copé. Hijo. Y es encantador que los hijos cocinen, ¿no? Ah, es lo máximo, es lo máximo. Y me gusta mucho esa dinámica, ¿no? Que se pone a cocinar y tú y yo le ayudo y estamos ahí platicando, ponemos musiquita. Ponemos un grupo que le encanta ahí como de reggae. Entonces, estamos ahí tú, 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 tú. Es que la cocina une familias, ¿no? Sí, yo creo que es lo que más me gusta de la cocina, que es algo que... Una pasión que puedo compartir con los demás, que puedo compartir con la gente que quiero. No sé, antes me gustaba mucho andar en patineta, pero eso es muy... Ah, te veía. Muy personal, ¿no? Veintitrés facturas, ocho huesos, quién sé qué, o sea. Sí, la pasé muy, muy padre en la patineta, pero también muy mal. Pero eras un vago, entre comillas, o sea, buenísimo para la patineta. Era muy vago. Pero cañón, ¿verdad? Yo veía lo que es dicho y decía, Dios mío. Sí, sí. Sí, ¿no? Y luego, mamá, me rompí una mano. Mamá, me rompí el pie. Mamá. O sea, ¿cómo? Sigo yendo a patinar, pero ya es muy casual, pero antes sí estaba vuelto loco por ello. O sea, estaba todo el día, todas las noches ahí en las calles patinando. Y sí, la última fue hace como tres años que me rompí la mano y me tuvieron que poner hasta un injerto. O sea, me la despedacé toda, toda, toda. La tenía como una S. ¿La derecha o la izquierda? Esta, sí, todavía tengo aquí el tornillo. Y este, tenía como S, la mano, sí. De repente la veo y, ay, Dios mío. Pero no, lo chistoso es que no sentí nada cuando me caí. En el aire volé y dije, esto va a estar bien duro. Y cuando caigo no sentí nada. Dije, ¿y por qué? O sea, me fue muy bien para lo que era. Para lo que pasó después, ¿no? Me senté la cara de mi novia y así, la mano así. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nada más me veo la mano. Y dije, no, manches, vámonos al hospital. Ya me eché a correr. Y ahí es donde ya me empezó a entrar ya sudor frío y demás. Y ya me empezó a doler. Y ya, ya de ahí como que le fui bajando. Ya no había necesidad de, o sea, viví lo que tenía que vivir en ello. Y mi mamá y mi papá siempre, ya deja eso, ya deja eso. Y pues ya era hora de hacerle caso a mis papás. Ya era hora, a ver si ya. Sí, sí, ahora ya es muy casual cuando lo hago, sí. Oye, Alex, murió tu papá, el buen Carlos. Sí, hace, sí, como seis meses, diría yo. Seis, siete meses ya. Y nada, pues claro, sí, sí, sí que lo extraño mucho. Ha sido muy difícil. Inclusive eso fue la razón por la cual regresé de Canadá. Yo, al final de todo mi trayecto en Canadá, lo que mejor encontré fue este trabajo en cocina que con gente espectacular aprendí muchísimo. Tenía un puesto muy bueno. Estaba muy feliz. Estaban yendo las cosas muy bien para mí. Y me hablan, me dicen, este, oye, hijo, ya tengo mis resultados, son positivos. Le digo, pero positivos de qué, como que yo no sabía. ¿Te habló tu papá para decirte? Sí, me mandó un mensaje. Y le dije, ¿positivos de qué? No, hijo, pues tengo cáncer, pero pues echarle ganas. Y yo, ¿qué? Y justo, pues ya hablé bien con él y demás. Y dije, ¿sabes qué? Mira, no importa que esto me, o sea, que ahorita está en un muy buen momento. Lo que yo necesitaba hacer era ir a estar con mi papá, apoyarlo en lo que necesitara. Y es lo que hice. O sea, dejé todo, tristemente, pero no me arrepiento de nada. Y estuve a su lado. Lo apoyé como pude. Lo llevaba a sus citas y demás. Estuve con él, este, haciendo lo que él podía hacer. Hasta el último momento. Entonces, no me arrepiento de ello. Y sí, sí se extraña mucho mi papá, definitivamente. Y tienes mucho de tu papá, ¿eh? Ah, muchas gracias. ¿Verdad? Sí, Mati lo conoció muy bien. Claro, claro, nos llevamos muy bien. Compañeros de fiestas. Y hay algo que se quedó mucho conmigo. Que, de hecho, mi hijo Andréa Legarreta me dijo, cada vez que tú te mires al espejo, ahí va a estar tu papá. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, ¿por qué nada más basta con que tú te veas para que veas, o sea, para que lo veas a él? Y sí, es verdad. Yo me veo y veo facciones de mi papá. Veo cosas y, este, ¿no? Y digo, no, su sangre corre por mis venas. Además, digo, ¿sabes qué? Este, ahí está, ¿no? Ahí está. Vive en mí, en cierta manera. ¿Fumó mucho, Carlos? Sí, desde que lo conocí. Sí, ya traí el cigarrote. Este, y, pues mira, pues son cosas que suceden y que, y que no sabes hasta cuándo es, ¿no? La vida ni nada, pero. Pero vivió una vida plena. Pero, sí, él vivió una vida como quiso siempre, feliz y siempre. Era muy divertido, ¿no? Sí. Muy sociable. Muy sociable, esa es la palabra. Sí, sí, sí. Sí, claro. Muy amiguero, muy sociable, muy cantador, muy desmadroso. Muy desmadroso, sí. Y, 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 pues al final, aunque nos divorciamos, nos separamos, o sea, hace muchos años, seguimos, este, pues siendo buenos amigos, ¿no? Claro. Entonces estuvimos, la verdad, siempre fuimos buenos cuates. Yo, se me atoraba algo y él venía, o a él se le atoraba algo y yo iba. Ajá. Este, y, y bueno, pues así fue hasta el final. Al final, pues tratamos de estar lo más cerca del que pudimos. Y, y creo que, como yo le decía a Alex, no hay nada mejor que poder pasar los últimos días con tu papá, ¿no? O sea, no, no te puede pasar algo mejor. Y él me parece que no lo entendía porque me decía, ¿cómo va a ser bueno estar viendo cómo, cómo se está muriendo? Y yo decía, no, pero es un gran regalo para los dos y lo vas a entender después. ¿Tuvo cáncer? En, en la laringe. Sí, cuando se lo detectaron ya estaba en fase cuatro. Entonces ya era muy difícil poder hacer algo. Y sí, eso era muy duro. Era, claro que estaba contento de poder estar con él y poder tener estos momentos con él, pero al mismo tiempo era muy duro ver cómo, o sea, cada vez que lo iba a ver cómo se iba deteriorando físicamente, sus ánimos y demás. Era muy intenso. Inclusive mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Hubo un punto, un día me dijo, no tienes que hacerlo más. O sea, lo has hecho muy bien, pero no es algo que debas hacer porque es muy duro. Le dije, ¿sabes qué? No, no importa lo duro que sea. Yo, yo quiero estar ahí ayudándolo como sea, por muy, muy duro que sea. Y este, y sí, o sea, el cáncer es una enfermedad terrible. Sí. Pero, eh. Y bueno, ya, ya cuando falleció nos llevamos una gran sorpresa cuando hicimos el, el velorio. Sí. ¿Cuántas flores? En un tío, ¿eh? En un tío hay unas flores y unas cosas que no, no pensaba yo que tanto, ¿eh? Mira. Te digo, era tan amiguero y tan mitotero y tan, y en la profesión también tenía muchos buenos amigos. Mira. Y lo mejor que se llevaban ustedes bien, y mira el premio que se dejó. Sí. Oye, Alex, sí. Y entonces, ¿ahora vas al teatro? Sí, ahora. ¿Qué sorpresón, Marta? Este niño muy versátil me salió. Muy versátil. Hay muchas cosas que me gustan en la vida, como que para mí la cocina, pues, al final cuando es un arte culinario, entonces me gustan mucho las artes y quiero expandir mi horizonte en las artes. Ajá. Entonces ahorita estoy en eso y también... ¿En la comedia, en el drama, en qué te gusta? Pues ahorita estamos haciendo algo que es, es un entrenamiento actoral, pero no es naturalista, o sea, no estamos aprendiendo a actuar, pues sí, como natural, es más exagerado, es más como ir en contra de la naturaleza de las cosas, porque lo que estoy aprendiendo mucho es de que dicen, no, es que el actuar natural no es actuar natural, porque en la vida normal de las personas hay errores, hay, este, se nos tropiezan, nos confundimos, y en el entrenamiento naturalista es muy perfeccionista, es muy de hacer todo perfecto, apréndetelo a decir perfecto, se, este, ponte así, este, abre las piernas cuando hablas, ponte, y entonces estoy aprendiendo a hacer lo más, no, no, o sea, lo contrario, lo natural, pero al final de cuentas es lo más natural. Fíjate, me salió este hijo con tanta reflexión y yo tan ligera, o sea, yo tan simple, yo tan, yo tan, qué padre todo. Sí, claro, tan abundana, tú tan de tianguis, Marta. Oye, ¿a quién tienes a tu cara y tu madre? Pues ya, yo es que me río, es que qué padre todo, y de repente con estas reflexiones digo, ay, Dios mío. Marta, aquí vas a pagar todas, ¿eh? Ya sé, ya sé. Sí, sí, ¿no? No, pero, entonces, sí es un poco de comedia, es un poco de drama, es un poco de todo, y yo calculo que unos dos, tres meses, ya, este, ya se va a poder, se prevé una temporada como de un mes, al menos, entonces, pues ya, a ver. ¿Cómo te vas a hacer llamar? Pues hasta el momento he sido Alex Figueroa, no sé si voy a cambiar, pero. Ya le dije que yo voy a estar ahí con mi manta, para ver al hijazo mi vida, ¿sabes? Sí, desde siempre, como que he estado así, hasta en Facebook, desde antes de Facebook así me ponía, y pues creo que voy a, de momento creo que voy a seguir así, pero. Hicimos un podcast, también durante la pandemia, que. Claro, te vi. Se le ocurrió a Alex, se le ocurrió estando en Canadá, que para tener una cercanía, ¿no? Yo dije, mira qué buena idea, y entonces, este, lo hacíamos, estaba muy divertido, y fíjate que nos sirvió también para que él fuera como viendo si, que le gustaba, así que no, este, y creo que de ahí también le surgió el, oye, sí soy bueno para esto, sí puedo irme para otro lado, si se complica la cocina, este. Sí, no, y me encantó, este. Y entonces, bueno. ¿Y qué pasa cuando critiquen a Alex, Marta? ¿Qué tal? ¿Qué? Que, a ver, ¿qué va a pasar? Se les va a parecer el diablo. Ya les va a parecer el diablo. Aunque ya esté retirada, ya esté en mi ciclo de bondad, se me va a meter el diablo. Le va a estar con el chamaco, ¿qué le estás diciendo? Le va a estar diciendo, ¿qué le estás diciendo a tu papá? Sí, sí, sí. Sí, bueno. No, ya, es algo que tengo que trabajar, algún psicólogo en la sala que me diga cómo hacerlo, pero, pero sí, eh, Nimov. Lo va a ser parte de ello. Por favor, ando bien, niño. No, lo va a ser muy bien. Que de por sí cuando he ido a cocinar a hoy, luego ya me han llovido por ahí, este, dos, dos, tres ahí comentarios y cosas negativas, pero, pero andamos bien. Pero mira, yo siempre te digo, tú no te fijes, ni en lo bueno, ni en lo malo. Ya está, no te fijes. Sí, si uno no tiene que hacer lo suyo. No, y muy seguro, ¿no? Como que muy claro y eso es súper importante. Sí, pues sí, si no. Es que luego también hay gente que, ay, mira, me pusieron que qué guapo, que qué lindo, que qué precioso, que mi vecino es tan feliz. Si les ponen una fea y se quieren morir. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, no te creas, ni lo bueno, ni lo malo. También, qué padre, qué padre, qué hermoso, qué hermoso, no. Tampoco te creas, es todo el santo día. Sí, no. Oye, porque acá, cuando critican a tu mamá, ¿tú te enojas? Pues, ay. O me regañas de más. ¿Qué es lo que...? Es, depende mucho de la situación. Siempre primero le pregunto, a ver, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Antes que nada me pongo a indagar, a ver, ma, ¿con cuál...? Y ya dependiendo de lo que me diga, pues ya veo, a ver, si soy abogado del diablo o no, a ver qué. Es que sí, mamá, ¿para qué dices eso? Y yo, ay, bueno. Entonces, sí, sí, varia mucho, pero... Oye, ¿y tú tía Laura tan decente, tan calladita, tan bonita? ¿Qué tía Laura? Sí, sí, me cae increíble la tía Laura, sí, sí, sí. Y la pobre en Televisa, ay, eres hermana de Marta y la pobre Laurita nomás hace así los ojos. Sí, es muy diferente a las personalidades, ¿verdad? No sé, es que en mi familia son más así tranquilitos, mi mamá es muy, muy extrovertida. Pero muy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oigan, les quiero hacer unas preguntas. Marta, no le vayas a copiar a Alex, ¿eh? Ok. ¿Van a escribir? Preguntas, pero a ver si... Toma, Alex. ¿Cómo me vas a copiar? De matemáticas no, ¿eh? Me pasó para... No, nada más no le vayas a copiar. Igual y sí, para que... No confío en que... No confío, me vas a estar... Me vas a estar copiando. Sí. Matemáticas, Figueroa, vamos a trabajar. Vamos a recordar. Eso es de familia, ahí me trajo el álgebra o la física. Ya somos tres, Alex. Ay, sí, por eso somos ablantines, porque... Yo por eso estudié periodismo, Marta. Claro. Ve la tira de materias, no hay matemáticas. Sí, ¿verdad? No hay química, no hay física, no hay matemáticas. Toma Alex. Marta, ¿te acuerdas de los sándwiches de Miranessa de la cafetería? Ay, claro, claro. ¿Quedaste a beber algún sándwich o no? Seguro sí. Un día se me cayó uno, porque había mucha gente y se me cayó. Lo levanté y me lo comí. O sea, eran tan buenas. Y las donas. Ay, cállate, cállate. Sí, verdad. Son ricas. Hay que ir un día nomás a comer. Ay, sí. No, iban a conocer mi letra, que es... Esfuérzate, que te van a ver, niño. Grande, para que la vea la cámara. Ah, sí. A ver. Sí, cierto. Van a escribir lo primero que venga a la mente. A ver. El mayor oso de tu mamá, Alex. ¿Cuál ha sido el mayor oso de tu mamá? Yo también apunto. ¿Sí? Ah. O sea, ok. Ella del suyo y también, ok. El mayor. ¿Cuál ha sido el mayor oso de tu mamá? Ay, Dios mío. El mayor de todos. No sé si el mayor, pero uno que me acuerdo, porque luego ya se me... Con el COVID se me olvidó la memoria. ¿Te dio COVID, Marta? Sí, al último, hace poquito. Ay, sí, Cristo. Ya. Yo soy más lento, ¿eh? Ajá. Es que escribe rarísimo. En la tele. ¿Sí? Sí. A ver, ya tengo. A ver, Alex, ¿qué escribiste tú? Chéquense mi letra espantosa, ¿eh? Caerse en con permiso, dice la bola de boliche. Porque se cayó en un boliche. Y mira, me caí en un boliche en la tele. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Mira, ¿cómo se acuerda el hijo? Oye, qué chistoso. No sé si la más, pero es así. Ajá, yo no sé si la más, pero sí. ¿Sí? Entonces, qué vergüenza. Pues fuimos a grabar un boliche con permiso y nada más tenemos que pararnos ahí a decir bienvenidos a estos con permiso, no sé qué, en la orillita. ¿Y qué pasó? Pues yo por payasa, por lucida. Estos con permiso, bienvenidos. Y yo ya hasta ahí era. Y yo, ¿por qué no? Ay, hay que tirar, agarrar la bola y me volteé. Hice así. Te fuiste en con la... Claro que estaba encerado aquello. Piso donde ya estaba todo encerado. Pero me caí... ¡Bum! Unas carcajas. ¿Tú crees que alguien me levantó? No. O sea, se rieron hasta que se cansaron y luego ya... ¡Ay! ¡Ay! Alex, ¿a quién alucina tu mamá en el mundo del espectáculo? Que tú sepas que Marta no lo quiera decir. Y yo, bueno, no, es difícil que tú no lo quieras decir. ¿A quién alucina tu mamá? A ver si ponemos la misma. Vamos con todo. ¡Bién, Alex! ¡Híjole! Bueno, voy a poner una que ya al medio estamos haciendo la paz, pero... Pero ahí te va. A ver. ¿A quién lo revelo yo primero? Sí, revelo. A ver, es así. A ver. René Franco. René Franco. ¡Ah, mira, ya tenemos dos! ¡Erika, buen fin! ¡Puede haber sido esa! Es que ya hicimos la paz un poco. Ajá. Ya hicimos la paz un poco con Erika. Con Erika. ¿Y con René? Te falta, te falta, Marta, te falta. ¿Cuáles han sido las vacaciones juntos de ambos dos inolvidables? Que han ido a algún lugar y que yo sé que han viajado mil partes, Japón y no sé qué más. Te he visto. ¿Cuáles han sido las vacaciones inolvidables con tu mamá, mi Alex? Joder, es que si elegí una... Yo tengo dos, pero ahí te va. A ver si te atinamos. Ok, a ver. Voy a hacer un I.O. A ver. A ver. Yo tengo Buenos Aires. ¡Ay! Y tú, Japón y Cozumel. ¿Qué pasó? Ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? Mira, Buenos Aires. Yo siento que es esta porque, o sea... Pero acaba de ser años. Es que siempre, es que siempre en los viajes en familia suele pasar que luego ya, este, peleas y tal. Pero en este viaje estuvimos mucho tiempo y no nos peleamos ni una vez. No hubo discusión, no hubo nada. Muy bonito. Jamón, ¿eh? Japón. Jamón. Con razón se enojaba. Jamón fue increíble, pero... Se enojaba conmigo y me dejaba de hablar por días. Muy raro. Sí, pero el viaje estaba bien. Pero Buenos Aires, ¿no? No, y Cozumel... Ah, una delicia, padrísima. La que sigue. A ver. ¿Cómo es como suegra, Marta Figueroa? ¿Cómo es como suegra? Uy, vas a ver. A ver. Voy a poner... Las caras de tu hijo. Sí, sí, sí. Estoy procesando este... Mira, la respuesta. A ver. Es para hoy, niño. Ya sé, perdón, perdón. Yo que excelente. ¡Ah, mira! ¡Este ve! Ya mi novia dirá, pero sí. Sí, sí, Sabrina. Maravillosa, sí. A lo mejor me adorné un poquito, pero... Pero sí. Sí, muy buena, muy buena. A ver, ahí va. ¿Tiene novio tu mamá, Alex? Dinos la verdad. Chán, leche con pan. Hijo, ojalá te balconé tu hijo, Figueroa. No. ¡Oh, vale, mira! ¡Oh, Alex! No. Ojalá. 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 Ojalá para que se entretengue y no esté encima del hijo a decirle otro pobo. A ver, y ahora esta es la última. Estaría cita de cuatro, estaría chido. Para Marta, el último. El mejor platillo que te ha hecho Alex. ¿Cuál ha sido, Marta? Y tú escríbelo, Alex. A ver, ¿cuál creo que mi mamá va a decir? Uy. Vamos a ver. También este. Te mueres. Sí. Va. Pollo frito. Y la pata. Pollo. Pollo, pollo. Y mira cuál más. Pollo de manzana. También te sale muy bueno el pie de manzana. Sí, la verdad me queda muy bien. Oye. Y luego le digo, ¿me haces? No, mamá, ya lo hice. Pues hazme otro. No quiero hacer otro. Cada fin de semana le digo, quiero hacer uno de otro sabor para que pruebes otro sabor. Igual te gusta más que el de manzana. No, el de manzana, el de manzana. Porque aparte fue el primero que hice. Es que no sabe lo rico. No sabe lo rico. Sí, sí, sí. Oigan, pues sí se conocen, ¿eh? Sí. Sí. No, sí. Se conocen muy bien. Parte 1 a 1 se conocen. 50. Fue como un 50-50. No, bien, bien. Sí, bueno. Bien, creo que has fallado las vacaciones. Dos, dos. Sí. Parte de los dos. Váyanse a otras vacaciones para que esas sean las buenas, Marta. Para ver. Sí, es cierto. Es que yo pensé en el lugar, no pensé en el... Es que como lugar, Japón. Es su lugar favorito ahora. Pero sin Buenos Aires, es que padre. Ah, ¿cómo comimos? Ajá. Sí. Es lo máximo. Me encantó. Sí. Y ya lo llevé. Le digo, vamos al cine. ¿Cómo vamos a ir al cine? Necesitamos a Buenos Aires. Pues por eso, niño. Entonces nos metimos al cine a ver una película local. Le dije, no, a ver, aquí vamos a apoyar al cine argentino. Que va a morir. Sí. Sí, buenísima. Y luego ya le encantó. Le digo, hay que apoyar al cine argentino. Oigan, y hablando de buenísimos, vámonos a la cocina. ¿Qué nos vas a preparar, Ale? Vamos a hacer unos rollitos como esos chinos que dan en la comida china. Rollo primavera. Rollo primavera, sí. Pero son unos que aprendí allá en Canadá, que me hacía un chef. Muy, muy buenos. Ya verán qué tiene de diferente. Con el sazón de Alex Figueroa. Vamos a la cocina, Marta. Vamos. Aquí te llevas dos pinches que te van a ayudar en todo, ¿eh? Vamos. Ya estamos aquí en la cocina y vamos a hacer los rollos, ¿qué? Primavera, ¿verdad? Primavera, primavera. Así les dices tú. Vale, pues estos los aprendí en Canadá con el chef con el que estaba trabajando. Ajá. Se llama Rash, un saludo a Rash. Y los hacíamos, los hacíamos al vacío para venderlos en tiendas gourmet. Entonces es una receta muy buena. Entonces vamos a empezar con los ingredientes. Que vamos a estar jengibre. ¿Nos lo vamos a hacer? Este, col, fideos chinos, las, estas como, las hojas para hacer dumplings, zanahoria, albahaca y, bueno, vinagre, soya y ahí vamos a agarrar otros ingredientes que tenemos normalmente en la casa. Entonces, antes que nada, para empezar, nos vamos a lavar las manos. Este. Ándale, Figueroa. Lo primordial, a ver, Marta. Ándale. Sí, claro, por supuesto, tú me vas a ayudar. Ándale, Marta. Te digo quemático. No, 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 tú me vas a ayudar. Las dos, las que. A ver. A ver. Échenle. Aquí está el jabón. Siempre le dices a tu mamá que se lava las manos ya ese tema, ¿va? Por supuesto, sí. Antes de llegar. Me he hecho gel todo, me quedé traumada desde la pandemia. No, sí, aparte. Aquí tiene el tema. Pues es lo básico que hay que aprender en la cocina. O sea, antes de cocinar, pues. Bien, Alex, buen inicio. Y así ya, ¿no? Regresen así. Si no van a operar. Si no van a operar. Bueno, entonces vamos a empezar con, vamos a picar los ingredientes. Marta. A ver, además te eché. ¿Quién me quiere ayudar? Mati. Vamos a empezar con. Yo te ayudo también. Yo aquí tengo el cuchillo. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar con el jengibre, que es la manera más fácil de pelarlo. Vamos a necesitar un pedacito. Este es como el jengibre. Yo creo que con esto está bien. Ajá. Con la mitad. Y yo como lo pelo, es con una cuchara, que es lo que he encontrado que es más sencillo. Mira, qué bonito. Que nada más le, 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 como que le raspas a la piel con la parte de, este, con la parte de aquí del borde de la cuchara. Ajá. Y vean que, que, que fácil y rápido va a ser. Oye, qué práctico está. Ya me he hecho con el de las novias. Sí, sí. O yo con el cuchillo y te llevas mucho, ¿no? Si no tienes, exacto, y con el cuchillo como que te, te, te llevas mucho, mucho de la, de la carne. Que también, eh, en, en mucha cocina, el, el, la piel del jengibre también es muy buena y se utiliza para un curry o algo también. Ah, sí, con todo y piel. Con todo y piel, porque tiene muchos nutrientes y propiedades y muchas veces lo quitamos por, porque, no sé, se ve feo, pensamos que está mal. Ajá. Pero ahorita lo vamos a hacer así. ¿Qué es el jengibre? Sí, por supuesto. ¿Y lo que te va a cortar o qué? Ah, mira, tú me puedes ayudar a cortar las zanahorias, porque las vamos a cortar en, en bastones o en juliana muy, este, muy delgadita, por favor. Va. Voy a agarrar un cuchillito, ¿puedo? ¿Puedo? Claro que sí. ¿Y tu mamá qué va a hacer, Alex? Ve. Ve, porque mi mamá es muy buena para ciertas recetas, pero ¿cuáles son? Como el sándwich de queso amarillo. No, 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 no. Y no lo digo de broma, le queda muy bien, hasta las cosas sencillas. Los rollos, primavera, se arman los rollos, ya está todo. ¿Sabes qué? Yo siempre que voy a un restaurante cantonés o así, pido los rollos, me fascinan. Ah, ¿por qué no son deliciosos? Deliciosos. Son muy ricos. ¿Cómo quedan en, en, cómo lo hiciste tú, Alex, que es la medida chiquita? Eh, son como para... Ice ice. Ajá, sí, es como tipo un snack, diría yo, porque salen varios y te los puedes comer de una mordida si quieres. Y el lugar de los... Eso, eso está bueno. Entonces, cuando tengas, no sé, una reunión o algo, queda muy bien. Entonces, este, el jengibre es picado muy, este, muy chiquito, muy, 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 muy chiquito. Ay, qué bonito, cortan los dos. ¿Qué tal, Marta? Tú ahorita cortas uno para que, para que se vea. Oye, Alex, y es aparte una receta que no es cara, ¿verdad? No, no, no es cara. Los ingredientes, o sea, tal vez los fideos y las hojas son como... Ajá, o sea, las hojas se compran 50 ingredientes. ¿Y en dónde se compran las hojas? O sea, no son caras, pero es como que lo que sería más difícil, tal vez, de conseguir. Pero no es difícil. Ya ahora hay, o sea, muchas tiendas que traen productos asiáticos y es de lo más común. O sea, ¿en los super puedo comprarlas? Yo creo que sí. Es de lo más común. En los super, de pronto, ya ponen estas secciones como de comida internacional. Ah, claro. De artículos internacionales. Y ahí lo cuentas. Sí. O en una tiendita coreana o japonesa o de productos asiáticos, que ya hay muchísimas. ¿Qué tal, Alex? ¿Paso la prueba o no? Sí. Sí, un poquito más delgados para esta receta. Lo dudo. Pero... Lo dudo. Pero va muy bien. Ahorita lo compongo, no hay problema. Claro. No hay problema. Ya, ya sí, este, chiquitito el jengibre. Claro, ¿tienen que ser más chiquitas o no? Pues estas. Ajá, tienen que ser, este, tienen que ser muy, muy, este, muy chiquitas. Ajá. ¿De este tamaño? ¿No? Ándale. ¿Sí? Sí, como la mitad de largas y... Ajá, como ese tamaño. Sí, es que la cuestión es que cuando, para que cuando se enrollen, pueda haber un poquito del jengibre, un poquito de la cola, un poquito de, de todo. Ajá. Y este, y cuando lo muerdas puedas tener así como que un pedacito de cada cosa. Entonces, este, también la cosa es de que si los pasos quedan muy grandes. Ajá. En esta receta, se puede romper la hoja cuando la... Se sale. Cuando la llena, exacto. ¿Esa qué es? Este es el, el albahaca. Entonces, ya está, ya está lavada. Ajá. Y de aquí nada más vamos a agarrar las, las hojitas. Entonces, bueno, voy a cortar aquí un poco el tallo. Y igual, las vamos a picar muy, muy finos las. Las, las hojitas. Marta. Hay que picar más. Muy finitas las hojas. La albahaca. Sí, sí, sí. Qué rica es la albahaca, ¿verdad, Alex? Huele muy bien, aparte, muy, muy bien. Y es que son unos rollos diferentes porque generalmente esta receta en los restaurantes, en la mayoría de los restaurantes chinos no lleva albahaca. Cosas así. Este es una, es, es algo que se utiliza más como la cocina italiana, como en otro tipo de cocina. Eh, pero ya, ya verás lo bien que queda. Oye, Alex, tu mamá dice que quiere ser la abuela pronto. ¿Tú qué dices? Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Pues, mira, si te soy sincero, sí me gustaría tener hijos. O sea, no soy de las personas que, no sé, siento que hay muchas personas con las que yo he hablado de mi generación que dicen, no, yo ya no tendría hijos y demás. Perritos, ¿no? Pero, ajá, puro perrijo y gatijo también. ¿Y tú? Pero no, eh, yo a mí sí, a mí sí me hace ilusión, a mí sí me gusta, pero no estoy seguro si, si ya. Porque ya llevas un rato con tu novia, ¿no? Sí, ya, ya llevamos ocho años. ¡Órale! Entonces ya es, este, ella es más joven que yo, ella tiene veinticinco, tres años. ¿Y si quieres ser mamá también? Sí, no, a ella le encanta esa idea. ¡Marta! ¡Marta! Yo, yo sí, yo sí le he dicho a mi mamá que, que sí me gustaría que pasara, pero ahorita no estoy activamente, este, buscándolo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esto y falta la zanahoria, exacto, aquí ya está. Ahorita, ya me está viendo raro. No, Alex, no. ¿Pasará la prueba o no? No, Alex, échale ganitas. Te voy a ir a ver al teatro. ¿Qué dicen? ¿Pasar la prueba? Te voy a ir a ver al teatro, Alex. Muchas gracias. ¿Le falta más? Ya dijiste. Pasa la prueba, pasa la prueba. Fíjelo a tu. Por si nada humille, muy bien, muy bien. Ah, pasa la prueba. Ya que se le salga del taco, ya vamos a ver. Es por el color, que se ve bonito. No, y es, obviamente no es porque no sepa, es porque más bien, pues no conoce la receta como él, pero, pero claro que sabe hacerlo, como no. Vean el chamaco, ¿viste? Claro. Apoyo, apoyo. Apoyo. Y nada más nos faltan los fideos chinos, que son estos de aquí, este, que los vamos a poner en una olla, con agua caliente. Que ya está el agua caliente, vente para acá. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Pero tiene que ir nomás a tomarse tantito o qué? Ah, sí, ya. Un poco, o sea, sí se puede, claro, pero yo lo que hago a veces es con una tijerita, ¿no? No retrastras. Toma, yo aquí tengo. Te doy así. Yo soy muy, este, práctico. Práctico, qué bien. O sea, siento que la cocina sí debe de ser, y más en tu casa, es como que sea práctico y fácil, que no estés batallando. O si no, pues te ayuda a tu mamá en todo, como veo. Sí. Vinagre. Vinagre ahora. Sí. Un chirrín. Ah, un poquito. Y lo voy a dejar aquí por si necesitamos echarle un poco más. Ajá. Y soya. Y soya. Qué rico se ve. Oye, y aparte es súper sano, ¿no? Es súper saludable, ¿no? Sí, es, o sea, lleva puros vegetales y pues sí un poquito de esto, pero sí es todo sano, es muy bueno. Que luego también la gente luego confunde sano con fit, que es diferente. Ajá. Que esto, claro que es muy sano, pero dicen, no, ¿cómo va a ser sano si tiene fideos? Pues que tiene, los fideos también tienen nutrientes, tienen muchas cosas, ¿sabes? Entonces, este, sí es muy buen platillo. Oye, Marta, tú, yo me acuerdo de que antes eras llenita, tirando la gordita. ¿Qué pasó? No, bueno, sigo peleándome varios años. Me pusieron la banda fuerte varios años, como diez. Ajá. Este, y luego ya me la quité el año pasado y ya andabas a hablar de San Pedro. Ah, ¿te la quitaste? Sí, hace como un año, exactamente. Y este, pues ya, ya me... Y ya te estabilizaste. Ya va bien la normalidad, creo. No, súper bien, ¿no? Y la normalidad, pero sí, yo he hecho de todo. Los últimos años también, desde luego de la banda, me encontré unas pastillas japonesas buenísimas, así, y me hubo muchas japonesas. ¿Y cómo te fue con las japonesas? Es padrísimo. Bueno, entré hoy, que me dijeron, ¿entras a hoy en dos o tres más? Y yo, ¡caa! Allí fue un limbojón y padrísimo, y me mantuve muchos años, entonces ahí estoy cada vez que siento que cae bien el coco. Ay, ahorita me dices de las pastillas, ¿no? Sí. Me urgen. Y buenísimas. Sí. Sin rebota ni nada. Y ahí quedo como nueva, y entonces ya me da tiempito para, porque la verdad sí me gusta mucho comer, o sea, sí me encanta. Y más teniendo cocinero en casa. Sí, claro. Y digo. Y soy cermedida, o sea, no creas que en la noche digo, no, ahorita me ensaladita, tú dulce, dígame. Y la Rufi, señora, ¿qué le hago unas enfricoladas? Órale. Sí. Pero pues, trato, 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 pero... Y unos taquitos en la noche también, como no. Pero me cuesta, me cuesta, porque me fascina. Más albahaca, ¿verdad? Sí, un poquito, me faltó echarle un poquito. Pero sí tiene que haber como que una buena mezcla de todo, que puedas ver pedacitos de, del jengibre, pedacitos de la albahaca, pedacitos de la col. Creo que sí me excedí en la zanahoria, era más finita. Un poquito. Ya viendo todo lo demás. Un poquito más fino, pero... Sí, creo que sí, Marta. Pero, no, tiene arreglo, no te preocupes, tiene arreglo. Sí, no te preocupes, no creas que se nos va a tener arreglo. Ah, mucho amaco, gracias. Claro, no, no. Ahorita ya vamos a empezar a hacerlos, ahora sí es tu momento de brillar, ¿ok? Hijo, no te vayas a hacer quedar mal, Marta. Sí, sí. Mi lucimiento. Es tu momento de brillar. A ver, ya no me acuerdo, ¿me recuerdas un poco? Claro que sí. Entonces, mira, tenemos aquí las hojas. Ajá. Y lo único que vamos a hacer, que esto es súper, súper sencillo, es un poco de agua. El agua la tenía aquí. Aquí está. Oye, Alex, ya puse la lumbre, ¿está bien o no? No, hombre, basta. Ahorita la ponemos, sí, no te preocupes. Ah, ¿tú bien, no? Entonces... Sí, no te preocupes, ahorita la ponemos. Y entonces, esta es agua y le ponemos un poquito de harina. Normalmente es como que yo usaba harina de arroz, pero puede ser con cualquier harina, no pasa nada. ¿Y para qué harina ahí, Alex? Porque vamos a utilizar el agua para humedecer un poco las orillas y se puedan pegar. Ah. Y la harina hace que se pegue más, o sea, que se vuelva más pegajoso. Como el engrudo, ¿te acuerdas cuando ibas en la escuela que te hacías un engrudo? Ah, mírala. Para que pegue. Mira qué buen truco ese. Entonces le echamos así un poco. Ya, lo mezclamos. Ajá. Y ya ibas a ir tomando el... Ajá, entonces, si te acuerdas o no, te la refresco. Haz el primero. Va. Figueroa, no nos hagas quedar mal, ¿eh? Entonces ya el agua se ve... No, me quedan muy bonitos, pero sí, necesito un ejemplo. Se ve un poco blanquita, entonces ya nada más... ¿Cómo dijiste que se llama esto? Son, ¿qué? Como hojas de... Para hacer... Wonton. Para hacer wonton. Y hay en el sufre también. Sí. También doblings yosas. Sí, es la misma harina. Hay unas cuadradas y unas redondas. Ah. Sí. Sentimos que las cuadradas es más fácil de doblar. Ajá. Sí, pero se puede con redondas también, ¿eh? No, no, no se preocupen. Pero sí, las cosas... Entonces, yo le paso con el dedo aquí en... Lo pongo primero así como un rombo, así enfrente de mí. Lo paso en las esquinas con el agua, con el dedo. Aquí. Y le ponemos el relleno, un poco de relleno. Oye, no llevan sal, nada. No, así van, este... Ya tú, ya tú me dirás si les pondrías algo más. Ajá. Este... Aquí para que la cámara pueda ver. Tengo un poquito de todo. Perdón que me atrevese, Marta. Bueno, agarramos la zanahoria y le rompemos así con los dedos. Lo sigue cortando el pobre. Así está cortando. Así no pasa nada. Ay, me alejo. Es que lo malo es... Perdóname. Si queda muy grande la cola o así, lo que puede pasar es que se rompe la hojita. Ajá. Pero está perfecto así. Entonces, lo... Enséñale a la cámara cómo que te quedó. Mira qué tal. Así queda el relleno. Ahí le van midiendo si más o menos, porque luego si quedan muy gordos no cierra. O muy flaquitos, pues ya es pura masa. Ajá. Pero a ver, vamos a probar con... Con esto así. Entonces, lo... Agarramos los extremos. Ajá. Lo ponemos aquí uno. El otro sobre... Este sobre el otro. Ajá. Entonces ya se hace como un taquito. Ajá. Luego, la parte de abajo con los dos dedos. Hasta arriba. Hasta arriba. Entonces se junta aquí, si te das cuenta. Ya pegó allá. Ajá. Aquí se junta. Entonces ya queda así. Y aquí ya nada más. Y con estos dedos nos ayudamos a que no se vaya a salir. Lo vamos dando. Y son los famosísimos taquitos. Rollitos. Y al final... Que comemos en... Si no lo están en el extranjero, son los egg rolls. Son los que sirven. Para tu público internacional. Sí, yo por eso no sé cómo decirles, porque luego hay gente que les dice... Oye, Alex. Qué bonitos están. ¿Qué están? ¿Qué tal, eh? No, 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 no. Les damos una última pasada, así. Ajá. Con el dedo. ¡Qué monada! Ya quedan así, ¿no? Entonces vas haciendo varios. Ajá. Y hasta que, pues... Los que quieras hacer, puede ser cinco, puede ser diez, puede ser las hojas que tengas, lo que tengas. Pero bueno, aquí tenemos para... Te voy a quedar para la semana, por si quieres tú intentarlo otro día. Perfecto. Yo te ayudo a armarnos en lo que tú organizas el aceite. A ver, quiero ver a mi mamá en acción. Ajá. A ver, vas a ver qué bien lo voy a hacer. Persínate, Marta. Mira, le pones pegamentito. A ver. Sí, ahora sí. Y le agarras aquí un poquito de corte, un poquito de... Aquí hay más aceite si quieres, Ale. Ah, perfecto. Sí, lo voy a poner más un poquito, ¿no? ¿O en ondita o en ese sartén? Eh, pues se puede, o sea... No, ya quiere Marta un ondito. ¿O está bien, Alex? Eh, prefiero uno hondo, pero también se puede uno así. Ahora sí que es como... Como lo prefiera... O sea, como un guón, pero no tengo un guón, Alex. Tengo chiquitos, ¿no? Se puede... Sí, a ver, ¿puedo ver el chiquito? ¿Me puedes prestar el chiquito? ¿Tu sartén chiquito, Pau? Ollita, en una ollita. Ajá, o en una ollita. Sí, en una ollita. En una ollita chiquita. Ahora, haz de cuenta como esa chiquita, está excelente. También se puede hacer así. O sea, mejor en el guondito. Ajá, pero sí. Así es como me ha funcionado mejor. Muchas gracias, ¿eh? O sea, si no tenemos el famosísimo guón. Sí, lo puedes hacer con esto y lo vas girando para que se haga parejo de todos los lados. Pero la ventaja de este es de que ya nada más como que lo sumerges y se coce parejo de... O sea, se fríe parejo de todos los lados. ¿Aceite normal? Sí, aceite normal. Porque para mí el vegetal, aparte de que se quema más rápido, se pierde como que el sabor y todo al momento de freírse. Entonces, con cualquier sartén, con cualquier aceite, perdón, está bien. ¿Y como mucho aceite o...? Yo diría que más o menos, ni mucho ni poco, le echaría un poco más. Échale este, ¿no? Sí, le echamos el que tenemos aquí, para aprovecharlo. Tienes razón. Sí, ese está bueno. Bueno, sí, sí. A ver, Marta. Es que tú me vas a salir muy gordo por tus zanahorias. Ay, por decir que por mis zanahorias. No le eches la culpa a las zanahorias. Con mis zanahorias, este es su Alex. No le eches la culpa a las zanahorias. Ya me quedó... Sí, pero ve el día... Yo no voy a comer el gordote. Yo no voy a comer el gordote. ¿Cómo le quedó? Sí, por mis zanahorias, ¿verdad? Y estas, te digo, que las ven en los mercados sociéticos, ya sea en coreano, chino, japonés, o así, o también en los supers. En los supers ya hay como una seccióncita donde hay cosas... Como internacional y demás, ¿no? Y ahí está lo que ven. Oye, Alex, ¿de qué más podemos hacer estos? ¿De qué más se pueden rellenar los taquitos? Pues ahora sí que creo que es lo que más me gusta de la cocina, que es la imaginación. Pues, este, lo que a ti se te ocurra. Pero puede ser, en vez de albahaca, puede ser menta, puede ser hierbabuena, le puedes poner... Romero. Le puedes poner, ajá, romero, le puedes poner... Los chiquitos son el chop suy y cosas, ¿no? Como sobritas. Ajá, les ponen germen, inclusive si le quieres poner algo de proteína, les puedes poner, si quieres, este, camarón cocido, de esos chiquitos. Carnita molida y así. Sí, también. O sea, el chiste también es experimentar con la base que ya es esta, y tú vas a ver lo que tú sientas que te va a gustar. También, mucha de la cocina es, pues, meterle de tu... De tu creación, ¿verdad? Exacto. Es cocina de autor, digamos. Pues... Este taco es un autorazo, mira. De autorismo. Este es de mar. Ese gordito quedó, pero... ¿Y en qué momento echamos al... Ya, ya podríamos, ¿eh? Nada más revisar que no esté muy caliente el aceite. Ah, no tiene que estar muy caliente. Porque sí, sí tiene que estar muy caliente, pero tampoco tan, tan caliente. Lo que pasa es que si ya está en un punto muy alto de calor, de temperatura, lo pones y se va a hacer café luego, luego. Y lo de adentro no, este, no se va a freír bien. No tiene que ser tampoco tan frito, pero, pero se va a poner muy café muy rápido. Entonces, tenemos que checar que se vaya haciendo un poco más lento. ¿Y cómo checas eso? Yo lo que hago es, literal, lo agarro, pero sí lo que suelo hacer es... Mis zanahorias, Marta. Agarras un pedazo de esto y lo pones ahí y se empieza a burbujear. Ve, ya empieza a burbujear un poco. Es de que ya está. Entonces, creo que ahora sí ya está. Marta, ¿dijo qué haces? Ya con eso le bajo un poco el fuego para que no suba tanto. Así, como que le tapas el pañal. Ah, claro. Pañal. Y luego, este para arriba. ¿Hasta acá? Como por ahí, más bajito. Ahí está. Y luego ya truco, tú, enrollado. Muchas gracias. A ver, Figueroa, te gané. A ver, ahorita vamos a meter. Mira, Alex, ¿cómo me ves? Oye, quedó súper bien. De hecho, se ve muy bonito. Chubo. Junto al bonito de Marta. Muy estético. Muy estético. Oye, qué fácil de hacerlo. Sí. A ver, vamos a hacer la prueba, ¿eh? A ver. Vamos a ver qué tal. No, sí, están muy sencillos. Pues ya una vez que le agarras la onda, es muy fácil. Entonces, creo que ya ahorita están en la temperatura exacta. Entonces, ya está burbujeando y va cambiando de color, si te das cuenta. Ajá. Y ya los vas volteando hasta que los veas un color dorado. Qué rico suena. Eso es como lo que estamos buscando, un color doradito. Aprox, ¿cuánto tiempo se tiene que dejar? Yo le calcularía unos tres, cuatro minutos. O sea, súper rápido. Sí. Si te das cuenta, ahorita lo giro para poner el otro lado. Ajá. Y ya está este, ya cambió. Ya cambió, ya tiene como burbujitas, cambia la consistencia, ya no es tan suave la hoja. Te fijas, la hoja es como muy suavecita. Sí, sí, sí. Y ahorita ya es como que se vuelve un poco más como crujiente. La mamá de Belinda eres tú. Vamos a poner atrás. Los que recién. Los que recién salieron para saber. Para que no te quede ser el frío. Y no nos vayamos a quemar. Y la presentación, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, mira. No, Alex. No, Alex. No, Alex. Gracias, Alex. ¡Bravo! Ya los podemos probar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Mira, ya en el tiradero hicieron. Yo digo que sí. Yo digo que sí. ¿Sí que ya se pueden probar? Tiradero, ¿eh? Sí, Matías. Yo digo que sí. A ver, vamos a... Ahí está el gordo, mira. Yo quiero decir que agarranlo con la mano. Tenemos la mano limpia. Mar, son como los míos, chiquitos. Oigan, hubo COVID. Yo nada más una vez lo voy a remojar. Si no, Paco y Diego. La mano se vuelve a remojar, ¿no? Nada más una vez. Ay, ya pasó. Le me pensé. Ya me quiero. Están un poco calientes todavía, pero son buenos. No te quemaste. No, no para nada. Alex, ya te puedes casar, ¿eh? ¿Qué tal, bien? ¿Ya? Como lo vi, ya lo voy a hacer. Permiso a remojar, ¿no? Alex. Doctor, ven a probar. Vengan a probar, Paulina. No, Alex, de verdad, deliciosísimos, ¿eh? ¿Cómo lo quedaron, eh? No, hombre. Todavía están calentitos, están ricos, ¿eh? ¿El protagonismo de la zanahoria es delicioso? Exacto. El protagonismo de la zanahoria. El protagonismo de la zanahoria. Muy bien. Alex. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Delicioso. Cristóbal, pruébanlo, por favor. Muchachos, prueben. Sí, muchas gracias por... ¿Tus redes sociales cuáles son? Gracias por invitarme. Es arroba vaquirris, porque me dicen vaca, este, mis amigos. Y nada, solo en Instagram. Y espero les haya gustado, que se lo hayan pasado bien. Y nada, gracias por invitarme a mí y a mi mamá. ¿Qué tal la hizo de pinche? ¿Cómo ves? No, no. Marta, muchas gracias. Pinchísima, no. Marta, muchas gracias. Sí, paso tiempo, ¿eh? Gracias, querida madre. Eres tu mamá y tu papá, pero todavía más bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco. Qué bonito comentario. Te quiero regalar una piedra. ¡Guau! ¡Guau! Claro que sí la acepto. Se ven muy bonitas. La que te lata. La que me llame, ¿no? Esta me llame desde hace rato. Esta azulita me gusta. Pide un deseo y compártenolos. ¿Qué quieres, Alex? Ay, qué belleza. ¿Qué necesitas? ¿Qué quiere Alex en este momento? Lo que se me viene rápido, que realmente más deseo, es que mi mamá y mi familia tengan salud. Que yo tenga salud, porque eso nos permite poder seguir haciendo lo que nos gusta en la vida. Y nada, pues deseo que mi papá esté bien, esté donde esté y ya. Eso es rápido, pero muchas gracias por la piedrita. Llévatela. Figueroa, toma uno. Esta. Esta me encanta. A ver, Marta Figueroa, ¿qué quieres? Ay. ¿Qué necesitas? ¿Todo uno? Sí. Yo pedí como tres en uno, así que tú puedes hacer lo mismo. Exacto, el paquete. Más que, más que, pues, creo que todo se resume y se lo dije a Alex hace poquito. Me encantaría que, que Alex fuera todo lo feliz que yo he sido. Porque yo he sido feliz todo el tiempo. Aunque me han pasado cosas feas, siempre trato de retomar y de seguir con alegría porque me ha gustado mucho mi trabajo, porque he hecho lo que he querido siempre, porque he trabajado en lo que me gusta, porque he estado con la gente que me gusta, no sé. Entonces, quiero que sea feliz más allá de lo que haga o no haga, de trabajo, que si hace esto, que si hace lo otro, que si se dedique a alguna cosa a la otra. No importa. Hacer feliz. Hacer feliz es esa decisión. Qué buen chavo hiciste, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Marta. Tus redes sociales, Figueroa. Yo estoy en, básicamente lo que más uso es Instagram, que es Figueroa, ahí me encuentran. Porque lo demás, quién sabe dónde le hago y la tola, no entro y luego no sé qué. Como antiguo. Yo estoy igual. Ya me tienes que dar una clase. Yo estoy igual, yo ni tengo TikTok, nada de que no ni... Y luego hay muchos TikTok míos. Regresen con el podcast. Ah, sí. Ah, el podcast. ¿Quién está ganando? Y yo digo, quédeme. Pues apúrate, Figueroa, tienes todo. Muchísimos míos que retoman de no sé dónde y me los mandan y con un montón de videos. Y yo, ¿qué? Yo no los hice. No, no eres tú. No soy yo. Regresen con el podcast. Sí, dice Martín, deberíamos. Sí. Ah, me gustaría. Es muy divertido hacer un proyecto con ella. Ya, ya vamos a ver qué hacemos. Estuvo muy padre, ¿no? A ver, algo, algo, algo. Algo habrá, algo habrá. Cristóbal, muchas gracias, como siempre. Gracias, Cristóbal. Gracias a todos aquí en la producción. Nos vemos la próxima semana. Por favor, si esta entrevista les gustó, denle like. Compártanla, suscríbanse. Muchas gracias, Marta Figueroa, a Alex y a todo el equipo. Y gracias a ustedes que nos están viendo. ¡Bravo! ¡Cumplido! ¡Cumplido! ¿Se quedó en su pacote? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué risa, qué risa! ¡Ay, me explotó mucho! 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 Gracias.